Buenos días, señoras y señores, alcaldes y regidores municipales, auditores internos, intendentes, veinte intendentes, concejales municipales de distrito y personas funcionarias. Es importante indicarles que se ha diseñado un espacio en nuestra página web que va a contener las grabaciones de todas estas charlas, información relevante para el sector municipal como las respuestas a las preguntas de las charlas, normativa aplicable y un folleto donde se le aclaran las competencias y principales insumos que emite la Contraloría y consultas de relevancia, así como otros temas de interés. En cuanto este espacio esté listo, se les estará mandando al correo la indicación y el link para que puedan acceder a dicho espacio. Para apoyar este proceso de capacitación a las nuevas autoridades municipales, queremos anunciarles que la Contraloría General pondrá a disposición una temporada completa de su podcast Voces Transparentes, con siete episodios sobre temas de gestión pública eficaz de las nuevas autoridades, donde desarrolla los temas más relevantes en sus funciones y competencias como presupuestos públicos, contratación administrativa, control interno y acceso a información pública, régimen sancionatorio y denuncias. Estos episodios de la temporada estarán disponibles desde la web y redes de la Contraloría General y se les enviará a cada municipalidad para que pueda divulgarlos desde sus distintos formatos de información a sus comunidades en las próximas semanas. Desde ya los invitamos a escucharlos, son una fuente de formación ciudadana en palabras muy sencillas y comprensibles para el ciudadano. Para concluir y como reflexión final, me parece importante comentar sobre el rol de los jerarcas, ya que el éxito de la labor municipal radica en la coordinación y negociación que tengan las altas autoridades de las municipalidades, sean el Consejo Municipal y la Alcaldía. La gobernanza se considera como una capacidad colectiva o una capacidad país, por lo que se reconoce como un elemento indispensable para que el servicio se materialice y se genere el valor público en beneficio de la sociedad. El rol de los jerarcas municipales como líderes máximos de las municipalidades es de vital importancia en la administración municipal y en el establecimiento de sistemas de control interno efectivos. Su liderazgo influye en la dirección estratégica de la municipalidad, en la promoción de una cultura organizacional, ética y en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, el desconocimiento de la normativa sobre los roles de los jerarcas municipales puede representar un desafío significativo para la gestión municipal. La falta de comprensión de sus responsabilidades y obligaciones puede llevar a una toma de decisiones inadecuadas o a la adopción de prácticas que no se alineen con los principios de buena gobernancia. Esta disyuntiva sobre el rumbo a seguir en la administración de los intereses y servicios locales puede generar confusión, ineficiencia y, en casos extremos, situaciones de corrupción. Ante esta situación, las discordias entre alcaldes y consejos municipales pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento y la efectividad de la municipalidad. Estas disputas pueden surgir por una variedad de razones, que van desde diferencias políticas e ideológicas hasta conflictos de personalidad o competencias. Estas diferencias paralizan la toma de decisiones, de lo que resulta difícil llegar a acuerdos sobre cuestiones importantes para la municipalidad, afectando la capacidad de la administración municipal para abordar problemas y responder a las necesidades de la comunidad de manera oportuna. Sobre el establecimiento de sistemas de control interno efectivos, la Contraloría General exalta consistentemente áreas de mejora en las municipalidades, incluyendo la ausencia de acciones que incentiven al personal municipal a alcanzar los objetivos institucionales, la carencia de divulgación y formalización de controles y las débiles culturas organizacionales orientadas al control. Estos desafíos pueden obstaculizar la capacidad de las municipalidades para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos. Para abordar estos desafíos, los jerarcas municipales deben comprometerse a promover una cultura de cumplimiento normativo y ético en toda la organización. Esto implica proporcionar capacitación y orientación sobre los roles y responsabilidades de los funcionarios municipales, así como establecer incentivos que fomenten el cumplimiento de los objetivos institucionales y el respeto a los controles internos. Además, es fundamental que los jerarcas municipales trabajen en estrecha colaboración con la Contraloría General y otras entidades de control para identificar y abordar las deficiencias en los sistemas de control interno. Esto puede implicar la implementación de recomendaciones específicas de mejora y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizar el cumplimiento de las normativas y estándares de buen gobierno. Les deseamos el mejor de los éxitos y esperamos que las charlas que se han impartido esta semana sean de mucha utilidad para la labor que desempeñan. Recuerden siempre que ustedes fueron elegidos para ejercer su mandato en beneficio de los ciudadanos de su cantón. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.